¡Aquí y allá las familias lucharán! En su intento por evitar la separación familiar debido a las deportaciones, Estela tomó la difícil situación de regresar a México con una de sus hijas nacida en Arizona. Su esposo y su otra hija viajarían después, pero ese momento jamás llegó. Él fue detenido por inmigración y ahora la menor se quedó con otros familiares. Mis hijas son todo para mí. Yo pienso que nadie me las puede quitar. Son mis niñas y yo quiero estar con las dos. Ella está allá y está con la tía, pero yo digo que está más seguro conmigo. Su peor pesadilla se ha convertido en una realidad, una familia dividida. Esta madre implora al presidente Obama poder regresar con su otra hija, ya que dice que al igual que ha deportado a millones, también puede facilitar la reunificación familiar. Que por favor no me separe de mis niñas. Ellas tienen derecho a estar con sus padres. Que por favor, él prometió una reforma migratoria y hasta ahora no hemos visto nada. ¡Sin miedo! Han sido decenas de madres indocumentadas que han tomado acción en sus propias manos para intentar cruzar la frontera, entregarse a inmigración en la Garita de Otay, todo con la esperanza de lograr asilo político. Otra de ellas es María Isabel, quien dice que la necesidad de volver a los Estados Unidos con su pequeño hijo es más grande que sus limitaciones físicas. Mi hija se encontraba debatiéndose entre la vida y la muerte y yo como madre me vi en la gran necesidad de salir del país, como cualquier otra madre lo hubiera hecho en ese momento, de angustia y desesperación de saber que su hija se encontraba debatiéndose entre la vida y la muerte.